Y cuando alguien se va, los recuerdos son eternos La magia se pierde, pero no olvida Y cada año que pasa sin ti, es más difícil seguir la historia de nuestra vida Es imposible este amor que no juramos tan pequeño No supimos valorarlo, no hicimos tanto daño Es imposible este amor que no juramos tan pequeño No supimos valorarlo, no hicimos tanto daño Yo ya te perdí, esto ya se acabó La llama de nuestro amor como una estrella se apagó Ya no hay marcha atrás, no lo intentamos más Esta historia tan bonita ha llegado a su final Ya ni marcha atrás, no lo intentamos más Esta historia tan bonita ha llegado a su final Es imposible este amor que no juramos tan pequeño No supimos valorarlo, no hicimos tanto daño Es imposible este amor que no juramos tan pequeño No supimos valorarlo, no supimos tanto daño Éramos dos inexpertos en el juego del amor Éramos dos imperfectos pero nos sobraba el balón Solo quedan los recuerdos que pasamos tan bonitos Los dos juntos de la mano viajando hasta el infinito Y cuando alguien se va, los recuerdos son eternos La magia se pierde pero no olvidan Y cada año que pasa sin ti Es más difícil seguir la historia de nuestra vida Es imposible este amor que no juramos tan pequeño No supimos valorarlo, no hicimos tanto daño Es imposible este amor que no juramos tan pequeño No supimos valorarlo, no hicimos tanto daño No supimos valorarlo, no hicimos tanto thatño Gracias.